El patrón, el dueño de los negocios, no nufren, no quiero ratas, no quiero socios. Escúchame, Nexo, por favor, para ponerte a decir, hey, lo has hecho muy bien, no digas ni verga, bro. No, yo me tengo que te amo. Déjame un lado y quédate callado porque te voy a juzgar. Vale, vale, ya está, ya está, bro, me quedo callado. No estoy en teño, bro. ¿Qué evolución, Nexo? ¿Qué evolución, Nexo? Lo estabas haciendo. No me digas nada, que me calienta que sea buena onda. Vale, vale, ya está, bro, no te digo nada. Condescendiente ahí, Silaxu, pronto vas a estar nuestro... ¡Qué verga, bro, yo no voy a estar al nivel de nadie! A ver si en el siguiente face to face hacemos lo que tenemos que hacer. 30 puntos lleva ya este... Ya está, no, ya, ya, ya... Tú si eres pendeja, eh.